Normalmente los futbolistas se retiran a una edad en la que su capacidad física se ve disminuida por el paso del tiempo. Esto es más o menos a los 34, 35 y un poco más si se trata de un portero. Sin embargo, hay algunos casos en los que se retiran muy jóvenes, tal vez por las lesiones o porque perdieron la pasión. Los casos más impresionantes aquí, en este video. Los casos más tristes y lamentables de todos Iniciamos con uno de los casos más tristes y lamentables de todos, y es el del holandés Marcel Van Basten, mejor conocido como Marco, el cual fue, sin duda alguna, el mejor delantero de su época, y si no fuera por las lesiones, tenía el potencial para ser uno de los mejores de la historia. Pero, siempre hay un pero, las lesiones nunca lo dejaron en paz. Y es que su primera lesión importante fue a los 22 años. Eso no lo detuvo y ganó todo con el Ajax para después irse al Milán, donde fue campeón de Champions dos veces y ganó el Balón de Oro en tres ocasiones. Sin embargo, su tobillo no lo dejaría en paz y tras salir de un partido con su tobillo prácticamente destrozado, nunca se recuperó y en el 95, con 30 años y dos temporadas sin jugar, decidió retirarse. Continuamos ahora con Eric Cantona, un delantero francés que pasó gran parte de su carrera en el United y en el que marcó 64 goles en 134 partidos. Sin embargo, a los 31 años, con todavía un par de años como mínimo buenos debido a la calidad que tenía, decidió colgar los botines. Y tal vez no estaba en su mejor forma, pero venía de ser campeón con el United. Sin embargo, decidió probar cosas nuevas que no tuvieran nada que ver con el fútbol. Y es por eso que probó suerte en la actuación y después volvió al deporte rey con la dirección deportiva. Otra cosa que influyó fue su famosa patada voladora contra un aficionado. Vamos ahora con un defensa central que se retiró a la corta y sorprendente edad de 20 años. Y sí, estoy hablando de Julian Nagelsmann, el cual fue un defensa alemán que se retiró, como ya les había mencionado, a los 20 años por sus persistentes lesiones de rodilla. Y jugó en equipos como el Augsburgo 2. Aún así, parece que su decisión no fue del todo mala, pues aunque no fue futbolista, se convirtió en un técnico muy prestigioso. Y que dirigirá al Bayern Múnich para la próxima temporada. Vamos ahora con otro caso que al igual que el de Van Basten es un poco triste. Y estoy hablando el de De La Red, Rubén De La Red, un centrocampista español que salió de la cantera del Real Madrid y que también tuvo un paso por el Getafe en el que estuvo cedido. Tras su buen rendimiento volvió al club blanco en donde tenía apariciones destacadas. Sin embargo, hubo un partido muy recordado de Copa en el que cayó desmayado. Así como lo escuchan, se desmayó en pleno partido y se le diagnosticó con males cardíacos. Es por eso que no pudo volver a jugar al fútbol. Y en el 2010, a la corta edad de 25 años, anunció su retiro de las canchas de fútbol. Vamos ahora con el más reciente de nuestra lista y un canterano del Barcelona. Y estoy hablando de Marc Rosas, jugador español que salió del Barcelona y que tras pasos en equipos como el Olympique de Lyon, el Celtics y Rusia, llegó a Santos Laguna para después recalar en Leones Negros. Y tras una temporada en este equipo, se fue en préstamo a Cruz Azul. Ahí tuvo un rendimiento aceptable y que, sin embargo, en el año de 2016, en un clásico joven, en una disputa por el balón, se lesiona. Disputaba el balón con Rubén Zambuesa y a quien se le culpa de su lesión. Sin embargo, después de eso, todavía jugó en equipos como Tenerife y Tampico de Madero, más de forma amateur que de forma profesional. Y aún así, en el 2017, a los 29 años, anunció su retiro. Vamos ahora con un holandés que se queda en el borde de esta lista. Pues se retira a la edad de 32 años, pero con la calidad que tenía, pudo haber jugado otro par de años más en buen rendimiento. Y estoy hablando de Justin Klaibert, este jugador holandés que tuvo pasos en equipos como el Ajax y Barcelona. Y por alguna razón desconocida, a los 32 años dejó el fútbol en el equipo del Lille de Francia. Y para cerrar esta lista, vamos con un francés, con el segundo francés de nuestra lista. Y que también es un histórico de la Juventus. Y estoy hablando de Michel Platini, centrocampista francés, que solo le faltó ganar el Mundial, pues también ganó tres balones de oro. Sin embargo, decidió colgar los botines a la corta edad de 32 años. Y bueno, me parece que todavía pudo haber dado un poco más en este deporte. Y después de retirarse, tiempo después, se volvió directivo para protagonizar varios escándalos de la UEFA y la FIFA, junto con Josep Blader. Así que bueno mis Killers, espero y les haya gustado este video, en el que hablamos un poco sobre aquellos jugadores que se retiraron a temprana edad. O bueno, al menos los que yo considero. Y si es así, no lo olviden, deja tu like, comparte este video, dime en los comentarios qué opinas. Y suscríbete, suscríbete por favor. Hasta la próxima mis Killers.